jóvenes esto es el norte que nos estaba prediciendo el wingurú en la parte de atrás pueden ver cómo se quedó el sur sencillamente mi opinión para este vídeo es que si la veleta que está en amatitlán dice que no va a ser norte el norte se queda con este ejemplo qué es lo que hice hermano ni siquiera hay chiflón hay un norte perfecto mira dónde está el aterrizaje oficial ahora ya viste donde está la cosita ya lo vivos muchachas ese es el aterrizaje oficial a ver por favor aníbal qué belleza a ver chepe salude bueno muchachas bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!